hola amigos cómo están este es un nuevo vídeo para el canal y quédense para que vean cómo fue que me regalaron estos hermosos ejemplares estos ciclos africanos no le cambien y vamos al vídeo la verdad este buen amigo llamado eric él se contactó con nosotros y al ver en el canal que habíamos rehabilitado el acuario de 300 litros y que yo tenía la intención de montar un acuario de ciclos africanos él se animó a contactarme me dijo yo tengo unos ciclos africanos que yo pretendo este cambiar de proyecto y la verdad yo prefería regalarte o donarte mis ciclos siempre y cuando los cuides y le des mucho cariño a que yo los vaya a vender o no sé a dónde terminen parando mis mis este mis peces no entonces yo la verdad muy agradecido le acepté le tomé la palabra y así es cómo llegaron estos cíclidos africanos a mi casa aquí podemos ver que él tenía un acuario de 1500 litros la verdad tenía una chulada de acuarios aquí era donde tenía estos 11 alunacaras y la verdad son una chulada un regalito de un suscriptor son cíclidos y pues vamos a incursionar ahora en los cíclidos a ver qué tal nos va y vamos a pedirle ciertos consejos porque ahora sí él es el master y aquí los traemos ahora sí a correr porque el tiempo ya estoy agitado porque tuve que cargarlo y pasarlos en frente y aquí ya después de un rato primero aclimatamos por fuera estuve echando cada diez minutos un vasito de agua del estanque y ahorita lo que hice fue bajarle lo más que pude el estanque para sacar los peces que tenían ellos porque son cíclidos pero son mucho más pequeños que estos entonces son unas ambuna las que yo tenía y aquí están unos en una cara entonces por el tamaño que no haya problemas mejor los pasé un acuario de 40 litros que lo montamos y pues bueno también se están aquí aclimatando con el agua del estanque estamos introduciendo más agua limpia previamente ya este declarada y pues bueno eso va a ser su nueva casa momentánea porque eso se van al 320 litros que tengo este es un estanque de 500 litros reales entonces pues sí esperemos que de momento aquí esté muy bien se aclimaten están acostumbrados al agua de la llave a la aguadura entonces no creo que haya ningún problema el estanque ya es un estanque maduro ya tiene más de un año montado este entonces no creo que ningún problema la otra pecera se está ciclando y esperemos en un mes aproximadamente ya tenerlos en su nueva casa pero por mientras reitero muchas gracias a eric el suscriptor que me regaló estos hermosos ejemplares para hacer una chulada y pues bueno vamos a terminar de aclimatar para que puedan estar en el estanque muchos meses después ahora nosotros tenemos este proyecto muchas gracias lo reitero al suscriptor eric la verdad muchísimas gracias por estos hermosos ejemplares la verdad estoy muy agradecido estamos muy contentos con estos peces aquí en la casa la verdad este estamos incursionando yo no había tenido este ciclos africanos pero pues vamos a cuidarlos de la mejor manera también vamos a ir modificando poco a poco el acuario así es como quedó montado después de 20 días de haber ciclado el acuario recuerden que estamos usando filtros que previamente ya estaban ciclados filtros maduros se checaron parámetros y ya queda todo correctamente entonces pues bueno vienen más vídeos con este nuevo proyecto en el canal vamos a seguir trayendo cosas interesantes que vamos a meter en este acuario de 300 litros y vamos a ir viendo la evolución de estos aluna caras la verdad son una chulada y vamos a ir viendo más cosas interesantes pues bueno si te gustó el vídeo regálame un like si te gusta de que va el canal una suscripción que me ayudaría muchísimo y no odias a los gatitos bebés y nos vemos en la que sigue chao